Hermano Puertas, ¿Puede un hermano salir por fiador de un familiar o de su propio hermano? Negativo. En Proverbios capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, allí se prohíbe totalmente que el hombre salga de fiador por cualquier persona. El que sale de fiador le quitan hasta la cama donde duerme, puede perder su casa, sobre todo pierde la paz, pierde el gozo, porque cuando la persona se pone de fiador, siempre se le mete el diablo a la otra persona y lo hace quedar mal. No sirva de fiador de nadie. Si usted puede hacer un favor, regálele algo a la persona, pero no se ponga de fiador para que no se meta usted en problemas con Dios y con las autoridades.